¿Te acuerdas de este niñito pequeñito tan tierno y lindo que caminaba por las calles como un hombre? Pues mira que feo está ahora, mira que mierda es, ya no es tierno, no lo quiero. ¿Jan Free? ¿Quién es Jan Free? Es un maldito viejo, un maldito anciano, asqueroso, putrido. Realmente no puedo ver como alguien quiere quererlo ya, hay que borrarlo del mundo. Porque ya no es tierno, Jan Free ya no es tierno. Jan Free es un niño que se fue viral a finales del 2021 por lo tierno que es, pero más específicamente por un video de él caminando por la calle con su uniforme de colegio diciendo que él camina como adulto. Hey Jan Free, ¿por qué vení caminando así todo bonito, hombre? Hombre. ¿Como un hombre? Ah. Se fue tan viral que las marcas lo cogieron para hacer anuncios, la policía fue como por su área, de hacer una actividad, celebrar su cumpleaños, también al parecer él tiene como alguna enfermedad, no sé qué, pero bueno. Fue para el congreso, incluso fue para el congreso en Colombia, yo votaría por Jan Free. Honestamente creo que es la mejor opción que tenemos o que tuviéramos si él se postulara aquí en República Americana. Jan Free, ven, te invitamos, ¿por qué no vienes? Ah, sí, porque ya no eres tierno. Pero vamos a eso un poco más adelante. Jan Free fue una sensación mundial, o sea, yo tengo y todavía uso muchos stickers en WhatsApp de Jan Free, porque Jan Free es como un mood, Jan Free es un estilo de vida, especialmente porque, por su carisma, ¿no? O por su, le dicen en el gringo los Riz, en este caso, el Jan Free es, ¿no? El Jan Free es, se puede ver aquí en varias fotos, él tiene bastante Riz, ¿no? El tal Jan Free. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hago este video? Bueno, porque naturalmente Jan Free está creciendo. Ya no es el mismo niñito de hace dos años, ya no tiene tres años, ahora él tiene cinco, que tal vez seis. ¿Qué, qué maldita mierda? Entonces, ya él no es tierno para las personas y por ende entienden que ya él debería desaparecer de la faz de la tierra. Aquí, por ejemplo, les voy a poner un post de Jan Free, ¿no? Vamos a verlo juntos. Quiero que vos se pasen a la de Santa Mochilla. Jam, 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 jam. Qué lindo Jan Free, ¿no? Ahí bailando, gozando su niñez. Veamos los comentarios. Ya no eres tierno. Treinta likes. Jan Free ya recibe pensión. Me esclavizaron al niño. Jan Free, ya usted con esa cara saca préstamo en Bancolombia. Ya, Jan Free, ya pasaste de moda. Y es como que mierda, amigo. O sea, la gente le está tirando odio a un niño sencillamente que está creciendo y para mí él sigue siendo tierno. O sea, él sigue siendo tierno, no sé hasta cuándo. Espero que él no tenga 37 años y se llame Jan Fro, ¿verdad? Y sea Jan Fro el tierno y sea un hombre grande adulto con un babero y un bobo, ¿verdad? Eso no sería tierno. Pero mientras tanto, Jan Free sigue siendo bastante tierno. Yo no entiendo cuál es el odio que le está tirando a la gente. Ahora miren este post de Jan Free, tranquilo, feliz. Todo chévere, ¿no? Todo coquetín con el cápsula que dice, feliz día del nombre. Día del nombre. Pero bueno, feliz día, Jan. Gracias, Jan Free. Gracias, Jan Free. Lo apreciamos, Jan Free. Hasta que aparece un comentario que dice, ¿es cierto que lo están inyectando con ciertos fármacos para que no crezca? Entonces, hay como teorías conspiratorias alrededor de Jan Free. Pero a lo que le responden y dice, al contrario, le inyectaban hormonas para que crezca, ya que tenía problemas de crecimiento. Y luego salta otro, ya es un niño normal. Ya no es Jan Free el tierno. No es hate. Para mí ya es un niño normal que está creciendo y es malcriado sin gracia. Solo le siguen sacando jugo. Loco, pero Jan Free no me ha dado. Como que feliz de estar aquí. Él está feliz con su regalito en el día del nombre. O sea, ¿qué vaina más inocente tú querías? Esa es la vaina más inocente que yo he visto en mi vida. Y la gente está diciendo, ya, no tiene gracia, mátenlo, vaina. Como que, pobre Jan Free. Esto me acuerda muchísimo una referencia de un show que, si alguien lo conoce, por favor, déjelo en los comentarios. Porque muy poca gente lo conoce y menos gente le gusta. Y es de I Think You Should Live de Tim Robinson. Es uno de mis shows favoritos de internet. Que hay un sketch donde hay un concurso de bebés. Como que, ¿quién va a ser el bebé del año? ¿Verdad? Y hay como un show de bebés. Whatever. El punto es que hay un bebé que se llama Harley Jarvis. Que la gente lo está como insultando. Y dice, fuck you Harley Jarvis. O sea, como por nada. Y es como que están jodiendo al bebé insultándolo. Porque él es como, no sé. Me da bastante risa gente adulta insultando a un bebé. Pero eso es un sketch de comedia. Aquí está pasando en la vida real. Pero bueno, realmente mi preocupación no es tanto los comentarios. Porque no creo que Jan Free tenga acceso a estos comentarios. Espero que no. Yo creo que él ni sabe leer. ¿Verdad? Pero a mí lo que me preocupa es que darle un chín de la razón a estos comentarios que dicen que le están sacando el jugo. O sea, a mí, o sea, se puede ver que Jan Free ha salido en muchas entrevistas, muchos anuncios. Y no quiero que esté como forzando a crear contenido solamente para sacar a su familia de una situación mala financiera. Yo creo que vi como que el papá de él era constructor o el tío de él. Que él como el que lo pone a grabar y le hace cago el jugo. Que por un lado está bien, ¿verdad? O sea, está heavy que aprovechen la fama de Jan Free y ganen dinero. Pero quiero esperar y espero, porque su familia se ve como buena gente, que lo estén criando como un niño normal y que le estén dando su tiempo libre. Y que no todo sea, Jan Free, vamos a sacar contenido, tiene que ser tiendo para siempre, ¿verdad? Porque eso pudiera ser que cuando Jan Free ya crezca y sea Jan Fro, el gran Jan Fro, que le empiecen a sacar pinilla y vaina y pelo en el huevo. Ya como que la familia no lo quiera y lo desherede, tú entiendes, y empiecen a tener bebés para crear una fábrica de una Jan Free. Una Jan Frica de Jan Fries para jamás terminar el contenido, ¿verdad? Pero bueno, espero que Jan Free esté bien. Para mí él sigue siendo tierno. Les exhorto a que le comenten a Jan Free el tierno, que sigue siendo tierno y que lo queremos. Bueno, yo por este medio, Jan Free, si ves este video, Jan Free, quiero decirte que te quiero. En República Dominicana te mandamos mucho amor y creemos que eres tierno todavía y lo seguirás siendo hasta que, bueno, hasta que ya no lo seas y te conviertes en una mierda de adolescente y no valgas nada en esta vida. Es sarcasmo. Pero bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete, comenta, ¿qué crees de Jan Free? ¿Creen que la persona le está exagerando? ¿Creen que la familia le están sacando el provecho? ¿Creen que Jan Free ya no es tierno? A mí no me importa tu opinión, pero como quiera déjala en los comentarios porque la voy a leer, porque ni modo. Quieres decir que al final es lo que tengo que hacer. Al igual que la gente que tira hate, el crecimiento de los niños y la no ternura, váyanse al diablo.